La Electrificadora de Santander celebra 127 años de historia aportando al desarrollo de la región, prestando el servicio de energía eléctrica, destacándose además como un actor fundamental en el desarrollo y competitividad de su área de influencia. A través de los años, ESA ha tenido transformaciones para ofrecer siempre el mejor servicio y generar valor comprometido para las comunidades donde hace presencia, proporcionando condiciones económicas, sociales y ambientales que benefician a las comunidades. Hemos estado desde el inicio de la compañía en 1891 trayendo desarrollo, inicialmente trayendo la energía eléctrica al área metropolitana de Bucaramanga y después expandiéndola a toda nuestra área de cobertura, eso por supuesto impulsó la industrialización del departamento, dinamizó la economía y después hemos ido creciendo en nuestra área de cobertura para hoy en día estar prácticamente al 100% de cobertura en todo nuestro territorio. Cabe recordar que ESA es una empresa comprometida con la competitividad y sostenibilidad de su área de influencia. Además, el servicio de energía eléctrica favorece la calidad de vida de los clientes y usuarios de la entidad, la cual trabaja para ser pionera en Santander de las tendencias mundiales en el sector de energía eléctrica.